El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y en el estado de Guanajuato diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se encargan de acompañar y orientar a los familiares que atraviesan tan angustiante y dolorosa situación. Rocío del Carmen González, fundadora de la organización Unidos por los Desaparecidos, destacó que sus sobrinos han sido profundamente afectados por la desaparición de su hermana Brenda Alicia, cuyo último paradero fue en marzo del 2020. Aunque la situación sigue sin cambios, Rocío encuentra consuelo en el trabajo de búsqueda de personas. Mencionó que cualquier persona que tenga algún familiar desaparecido no debe de dudar de acercarse a alguno de los diversos colectivos. El colectivo Búsqueda Unidos por los Desaparecidos de León ha trabajado de la mano con la Comisión Estatal de Búsqueda y la Célula Municipal de Búsqueda. Hasta el momento hay 60 familias que buscan a sus seres queridos que están integrados a este colectivo y que han realizado búsquedas en Michoacán, Jaliscos y otros municipios de Guanajuato. Rocío considera que obtener justicia es muy difícil, especialmente en casos donde los jueces parecen favorecer a los malhechores. Un ejemplo de ello, dijo, fue el caso de Lupita Barajas, cuyos familiares no obtuvieron justicia a pesar de tener pruebas tras la absolución de presuntos responsables de la desaparición. Con información de Jorge Hernández, Zona Franca.